El CEDE obviamente va a estar acompañando esta medida, así que bueno. Y bueno, mañana también con la problemática que tenemos acá en Jujuy por el tema de Instituto de Seguro, la problemática también de cierre de algunas carreras en IFD, así que bueno, mañana nosotros también vamos a estar movilizándonos. ¿Cuál es la modalidad? Bueno, mañana hacemos un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, pero estamos convocando a los colegas para hacer una manifestación por el tema de Instituto de Seguro, donde nos vamos a sumar al reclamo que estamos dejando con un petitorio que vamos a dejar con los integrantes de la intersindical, vamos a manifestar a partir del día de mañana, vamos a arrancar desde ADEP, desde el gremio hermano de ADEP, y bueno, de ahí vamos a estar dejando un petitorio en el Instituto de Seguro, y después vamos a estar acompañando la protesta también y el reclamo que están haciendo los docentes y alumnos por el cierre de carrera de los IFD.